hola hola bienvenidos a mi canal por aquí ya si nuevamente en el día de hoy les voy a estar hablando miren mis amores de nada más y nada menos que los productos de mi cabela pero en el día de hoy les voy a estar hablando del polvo suelto 3 en 1 mineral foundation porque 3 en 1 continúa viendo el vídeo para que te enteres este producto es una chulería y yo les voy a explicar las diferentes maneras que lo podemos utilizar primero que nada me voy a estar aplicando el primer de mica también ya les había hablado de este primer en el videíto anterior en otro videíto le voy a dejar el link o por aquí o por aquí o si no se lo voy a dejar en la cajita de información usted busque que lo va a encontrar es un primer satinado vamos a continuar hablando entonces de el polvo que ven por aquí el que me voy a estar aplicando en el color toffee este polvo es 3 en 1 porque porque es base es conciliar y es polvo vamos a demostrarles cómo se ve esto el empaque es miren bien bonito con las letras rositas de plástico me gusta porque las cosas de cristal me dan tensión y miren cómo viene el empaque por dentro esto normalmente cuando está nuevo viene con un sticker aquí usted le da vuelta al envase y para trabajarlo yo no lo abro completo porque para no sacar demasiado producto hacemos así sacamos producto en la tapita y miren hay varias maneras de utilizarlo ya yo tenía mi hidratante si tú tienes la piel grasa como lo vas a usar este pone se preparan la piel como siempre te pones tu hidratante y te vas a poner esto porque porque con la misma grasa que genera tu rostro se va a compactar y va a ser como estilo base porque tengas la piel seca te puedes poner un humectante más así más cremosito como esto más grasosito y con eso pues también lo puedes trabajar y te va a quedar así pero si lo quieres convertir como que en una base como tal y aplicártelo en textura de base líquida lo puedes preparar pueden coger un envase o lo pueden hacer en su mano cogen aplican él el humectante mika tiene uno allí que lo probé y me gustó y entonces lo van a mezclar y lo van trabajando hasta que lleguen al colorcito miren y crean una base y entonces agarra su brochita y se lo aplica así va a quedar usted lo trabaja y lo sella después con el mismo polvo voy a mostrar aquí en la mano como se vería porque realmente no es como yo lo utilizo porque mi piel tiende a ser grasosa coge aquí se aplica el mismo polvo suelto y miren qué bonito se ve a mí me gustan este tipo de productos así que puedes hacer muchas cosas con el mismo producto pues miren cómo lo podemos utilizar como concealer para aplicarlo volvemos otra vez sacamos producto usted va a buscar una brochita coge el producto le hace como tap tap sobre una superficie y vamos a trabajar primero las áreas que queremos estoy mirando en el espejo que queremos cubrir más y como las ojeritas es una de las áreas que uno siempre quiere cubrir más pues comienza a trabajar dando toquecitos 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 en esa área a mí personalmente me gusta ponerme producto líquido en esta área y me pongo pues mi concealer y después entonces trabajo con el polvo pero hoy quiero probar cómo se ve porque honestamente nunca lo había utilizado como concealer si tiene manchitas en la piel va a aplicar en las áreas donde hay manchas y a mí me gusta aplicármelo con la kabuki con una kabuki ya les había mencionado en el otro vídeo ellos tienen unas brochas que recomiendan utilizar para este tipo de producto pero en específico esta kabuki es bastante suavecita miren dan un golpecito y la aplican dando movimientos circulares no se aprieta la cara ahí así así suavecita y con cariño para las pieles grasas usted se lo aplica y a lo mejor dice ay pero yo no veo como una terminación como base ahora mismo pero es que tiene que darle unos minutitos en lo que ese producto compacta bien y pega en esa piel y ahí es que va a ver entonces la diferencia yo por lo general utilizo esto para el diario porque es un producto que se trabaja de manera rápida y miren salimos por ahí y para terminar entonces este look miren ya tenía los ojos hechos así que lo que vamos a dejar un poquito de dimensión al rostro aplicamos el blush de mi cabela este va a ser en color mocha mist esto también lo puedo usar de sombra de labial y toda la cosa les invito a que vean el videíto anterior para que vean cómo hacerlo y para acabar miren mi gente el glow el glow no me puede faltar me falta el glow y el lipstick voy a ir más slow con el glow jajaja otra cosa que le va a ayudar mucho en este maquillaje con este maquillaje es al momento de sellar el producto porque cuando usted selle el producto pues si utiliza un sellador en spray líquido pues le va a venir muy bien para crear esa textura de base me rompí muy beniquito miren antes de terminar quiero que vean cómo se ve la mano después que lo sellé con el polvo y ya compactó con la piel o sea se ve súper bonita la terminación lo voy a intentar un día estén pendientes a mi instastory y a snapchat para que vean cómo cómo me va aplicándolo de esa manera porque como mi piel es combinada bastante grasosita en esta área pues me voy a arriesgar un día por ustedes me voy a arriesgar a ver cómo me va otro truquito si tienes unas ojeras muy fuertes muy oscuras les recomiendo que entonces mezclen como hice con la base y lo apliquen en esta área o se ponen la cremita de ojos una crema de ojos bastante así cremosita para ganar redundancia y entonces aplican rapidito el polvo con una brochita así que puede ser como esta que ven por aquí y le va a crear más cobertura así que esa es mi recomendación para las chicas que tienen un problema de ojeras un poquito más profundo como a veces mi caso porque mis niños a veces no me dejan dormir antes de terminar les quiero mencionar que este productito que ven por aquí también les funciona como filtro solar porque porque también tiene titanio de dióxido que nos ayuda a evitar los rayos solares y mi cabela es un producto completamente mineral bueno nada mis amores los dejo espero que les haya gustado este videito si te gusta este tipo de video te invito a que escribas en los comentarios me des deditos arriba y así yo sé que te gustó este tipo de video y continúo haciendo más videitos como este así que nada mis amores nos vemos en la próxima chaito que papito dios me los bendiga chau